Buenas, el vídeo de hoy va dedicado a don Evo Morales, pues era para decirle que a mis 35 años me ha aclarado usted una duda que tenía desde que era pequeñita, y es que yo pensaba, ¿cómo es que siempre estoy rodeada de maricones? Mi padre es maricón, mis tíos, mi abuelo, los amigos, los vecinos, mis dos hijos, mi Raúl Rubén y mi Juanqui, mi Charilino, porque vivió mucho con sus abuelos maternos y entonces no es como los niños, no es maricón. Bueno, pues aparte de mi niña, todos los demás son maricones, yo decía, ¿cómo puede ser? Y entonces pues desde aquí quiero decir a la gente que es porque a mí el plato, el único que sé cocinar y que siempre que viene una visita a casa lo hago, es el pollo a la fandanga. Y entonces hay muchísima gente que ha pasado por mi casa y se ha atiborrado del pollo este porque me encantaba. Entonces yo no quiero dar nombres porque hay mucha gente que ha pasado y que hasta inclusive está en el gobierno y claro, no pueden decir que han comido en mi casa pollo, porque si no después le llamarán maricón. Entonces yo no sé qué voy a hacer, si continuar cocinando el pollo o hacer merluza, porque yo no sabía que esto iba a pasar. Pero vamos, que se ve que esto puede tener arreglo, pero esto ya os lo explicaré en otro vídeo porque es una cosa muy elaborada, que es una receta que he hecho yo para que los que son maricones, que los he convertido yo por haber venido a mi casa a comer el pollo, pues se recuperen y después a todos los que se han quedado sin pelo, que estos son los que están más cabreados, me han llamado algunos, pues ya les daré la receta para el antídoto. Y a los primeros que he preguntado si querían tomar esta receta son a mis dos hijos y me han dicho que no, me han dicho, mamá, nos has hecho maricones y maricones vamos a continuar. Pues qué se me va a hacer. Lamento lo de los demás, quejas al muro.